Se encontró un nuevo amigo, un compadre con una comadre, que no se veía ni hace tantos años. El compadre le dice a la comadre, hola pues comadre, ¿cómo está? Bien, compadre, y usted, comadre, la invito a comer para festejar el encuentro. Vamos, compadre, que estoy cagada de hambre. Ya conciba, he entrado al restaurante, se sentaron, comadre, tranquila, vamos a comer cazuela. Garzón, dígame, ¿una cazuela para mi comadre? ¿Por qué? Caballero, ¿usted se equivocó? ¿Por qué? ¿No leyó el leuchero que está afuera? ¿Y qué dice? Restaurante, la rima. Usted me tiene que pedir todo con rima, si no, no lo puedo atender. Puta, pero yo no sé rimar, no sé payar, ¿cómo se hace esa hueá? Mire, ahí viene entrando un cliente antiguo, él viene con su sobrina. Obsérvalo, aprenda, y de ahí me dice a mí. Listo, comadre, veamos al hueón. Listo. Garzón, dígame, mira como yo aquí soy el rey. Fájame un ceviche de que rey. Y para su sobrina, un ceviche de cordina. Comadre, está a jugar la papa, la weá. Que, caca, conchino, madre, vamos a jugar al tiro. Pasad, vea el hueá, no, ten listo. Mira como yo aquí soy el nuevo. Fájame una baila con dos huevos. Y para su comadre, lo mismo vos, concha de tu madre.